El árbol de Navidad El árbol de Navidad se prepara cada 8 de diciembre coincidiendo con el día de la Inmaculada Concepción de María y permanece en un lugar especial del hogar hasta el 6 de enero, Día de Reyes, cuando se desarma. El origen de esta tradición está fuertemente ligado a la esperanza y la paz, proviene de la costumbre germánica de la antigüedad, antes del nacimiento de Cristo y posteriormente resignificada por la fe católica. En nuestro pueblo, el hogar de todos los camilenses, desde hace varios años, el día 8 de diciembre a las 0 horas, encendemos en la Plaza Central el árbol de Navidad comunitario, con el ferviente deseo de amor, unión, solidaridad, bienestar y paz para todos los que habitamos este querido suelo. En esta oportunidad, nos encontramos de otra manera para celebrarlo, debido a la situación de emergencia sanitaria que atraviesa toda la humanidad. Hoy, más que nunca, renovamos nuestra fe por un mundo mejor. Acompañamos a todas las familias que han perdido seres queridos en estas tristes circunstancias y deseamos que muy pronto podamos recuperar los encuentros, los abrazos, las fiestas comunitarias, la risa de los niños en las plazas, la felicidad compartida. Pero es día de celebración. Nos sacudimos esta sensación de nostalgia y vestimos nuestras almas de fiesta. Para, a continuación, disfrutar del espectáculo virtual que nos ofrecerán muchos de nuestros artistas locales. Al término del mismo, se realizará el sorteo en directo desde el Salón de Actos Municipal de los Números de Cooperadoras Unidas y, posteriormente, se encenderá el árbol navideño en la Plaza de Juegos, que podrá apreciarse desde hoy, a las 0 horas, a pesar de que, para cuidarnos entre todos, no sea posible que asistamos juntos a este mágico momento. Con ustedes, la música, el canto y la danza, para esperar con alegría el hermoso renacer de la esperanza. Muchas gracias. Estamos réquete, réquete contentos de esta convocatoria. Hacía mucho tiempo que no subíamos a un escenario y, créannos, que estábamos nerviosos, machados con sus uñas, haciéndose la manicure. Y, bueno, yo con todo lo que una mujer también necesita para subirse a un escenario, ese nerviosismo, y es tan hermoso, tan hermoso sentirlo. Así que, bueno, agradecemos al municipio y al área municipal Alamoni por la convocatoria. Y, bueno, desearles, porque dentro de un rato se va a encender el arbolito. Bueno, creo que es el deseo de todos. Fue un año muy difícil. Y dejemos todo lo negativo que nos ha sucedido y aferrémonos a esa luz, a ese deseo que tiene nuestro corazón y proyectemos en ese lugar que es lo único que nos va a salvar, el lugar del amor, de la solidaridad, de los sueños. Así que, un abrazo enorme de nosotros, de Roberto y mío, del Dua Alpa, para toda nuestra comunidad hermosa que amamos tanto. A continuación, Déjame estar, de Óscar Valles. Déjame estar, en tus sombras, donde a veces pretendes quedar, a solas, con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele guardar. En tus sombras, con el secreto que tanto nos cuesta y nos duele guardar. Déjame estar, déjame estar, en tus noches, y el recuerdo más bello tendrás. Con otra, has de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estarás. Con otra, has de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estarás. Déjame, 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 abrazarme a tu boca imposible, como la hiedra trepando, a tus horas soñando. Llegaré ausente, has de nombrarme y en cada momento apagarme la sed. Déjame estar, en tus cosas, como un duende sediento de amor. Buscando, 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 lo que pensamos, aquello que tanto añoramos, los dos. Déjame estar, en tus ojos, con el llanto que puedas volar. Llorar, creyendo, llorar, creyendo, que retornamos y solo la ausencia logramos llorar. Déjame, déjame, abrazarme a tu boca imposible, como la hiedra trepando, a tus horas soñando. Llegaré ausente, haz de nombrarme y en cada momento abrazarme la sed. Bueno, muy buenas noches a todos. Realmente esto es algo distinto, pero lindo a la vez, porque podemos presentar un poco lo nuestro. Agradezco muchísimo la invitación de la parte de la cultura, festejando hoy, el 7 de diciembre, esto que se viene la Navidad tan distinta, pero bueno, junto a todos ustedes, presentando algunos de nuestros temas. En esta oportunidad voy a estar sola, Franco no se encuentra en la localidad, manda saludos a todos en general, así que esta vez me dejó sola. Y bueno, les voy a entregar dos temas, espero que sea del agrado de todos ustedes, y agradezco una vez más la invitación. Muchas gracias y ojalá podamos festejar este año que comienza de alguna otra manera. Gracias. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca hoy. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. cantar y soñar y soñar y reír y olvidar el rencor y cantar y vivir y sentir solo amor. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. y soñar y reír y olvidar el rencor y cantar y vivir y sentir solo amor. ¡Gracias! 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 No sé en qué día es hoy, Sólo sé que te vi salir, Y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos! Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener, Por eso aprovecho esta noche, Ya vez estoy sola otra vez, Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas entender Que no me importa poner letras, solo me importa a mi mujer Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer Ay viejo, que en este juego a mi siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad La nuestra es agua de río mezclada con mar Levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Aquí te quiero decir, no te preocupes mi amor Que eso te voy a entender, que eso te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad La nuestra es agua de río mezclada con mar Levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Que la nuestra es agua de la ciudad La nuestra es agua de río mezclada con mar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Es la que pide la gente, la que jamás morirá Siempre será chancarera, salgan todos a bailar Una añoranza en Santiago, porque me fui sin adiós Y si me piden que cante, no puedo decir quién no La telecita que baila, loca en cada amanecer Así se quema mi alma, voy adentro de mi ser Es la que pide la gente, la que jamás morirá Siempre será chancarera, salgan todos a bailar Y cuando llegue la noche, moja no sigo el amor Desde el puente carretero, nada puede ser mejor Déjame que yo me vaya, para olvidarme tu amor Aunque me duele en el alma, y se me quiebre el diablo En cada verso te pido, una locura de amor La llapa de tu cariño, la llapa de tu ilusión Es la que pide la gente, la que jamás morirá Siempre será chancarera, salgan todos a bailar Hola, buenas noches a todos Estoy muy agradecida de esta invitación Y a pesar de que es virtual Estoy con mi corazón, con ustedes Y quiero dejarles mi interpretación De la mejor manera posible Y bueno, vamos a salir adelante Y vamos que se puede El tema, Balada para un loco De Astor Piazola Espero les guste Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que se yo Viste, salís de tu casa por arenales Lo de siempre en la calle y en vos Cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo Mezcla rara de penúltimo linchera Y de primer polizón en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre Levantada en cada mano Te reís Pero solo vos me ves Porque los maniquíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina Me tiran azares Y así, medio bailando y medio volando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantá Piantá, piantá No ves que va la luna rodando por callao Que un corzo de astronautas y niños con un vals Me baila alrededor Vení, bailá, volá Ya sé que estoy piantá, piantá, piantá Yo miro a Buenos Aires tendido De un gorrión y a vos Te vi tan triste Me di y volás en ti El loco berretín Que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, 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 loco Como un acróbata de mente saltaré Por el abismo de tu escote Desde entender que enloquecí tu corazón De libertad De libertad ya vas a ver Salgamos a volar, querido mío Subite a mi ilusión, super sport Y vamos a correr por las cornizas Con una golondrina en el motor De dientes nos aplauden Vivan los locos que inventaron el amor Y un ángel, y una niña, y un soldado Nos dan un falsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda y loco Pero tuyo, qué sé yo Provoco campanarios con la risa Y al fin te miro Y te canto a media voz Quéreme así, pianta Pianta, pianta Trepa de esta ternura de locos Que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y volá Vení conmigo ya Vení, volás en ti Quéreme así, pianta Pianta, pianta Ábrita los amores y vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, conmigo ya Tra la 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 Locos, locos Todos locos Todos locos Loco él, loca yo Locos, locos Qué bueno es estar locos Qué lindo esto de estar locos Locos, locos, locos ¡Loco él, loca yo! Bueno, nosotros somos la miscelánea Y queremos agradecer este espacio Para poder encontrarnos en este momento previo al encendido del árbol Este momento tan particular que este año nos encuentra un poquito distanciados Pero creemos que el arte es una oportunidad para reunirnos Vamos a comenzar haciendo este tema que se llama Azúcar del Estero ¡Gracias! ¡Gracias! No sos tan gris Es que todo se volvió gris Es que todo se volvió gris Cerraron la puerta del sendero Perdieron la gracia del cartero Antes eras una flor Pintabas el cielo Pintabas el cielo de amor Ahora que no tenés más vuelo Quedaste tan sola, te vencieron Una nube pa' sin fin Trepando por el verde jardín Deja que te envuelva el pensamiento Voy a dejar tus sentimientos En la noche En la noche Just follow me Just follow me Just follow me En la noche Give me your soul I'll keep it warm Beneath my feet Beneath my heart No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de risa en el melo No sos tan gris Es que todo se volvió gris Cerraron la puerta del sendero Perdieron la gracia del cartero In the night Just fall in love Just fall in love Just fall in love In the night Give me your soul I'll keep it warm Beneath my feet Beneath No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos 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 ¡Gracias! Yo soy chango sencillito, soy desalado señor Pero siempre chacarera bailo la doble mejor Esta chacarera doble es la que me hace añorar Chacarerita doble siempre te suelo bailar Chacarera, chacarera vives en el carnaval Esta chacarera doble es la que me hace añorar Primera ¡Ay! ¡Atristito! Yo tengo una flor en copla para prenderte en el alma Sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas Y que tu tata te prohibió de un trovero enamorarte Y con las alas mojadas, cobarde vuelo no alzaste Yo sé que te han elegido casalija o laborada Podrás casarte sin amor, sembrar en tu vientre llanto Sin luz de sol la cosecha, dará frutos muy amargos Se vive una sola vida caminando hacia la muerte Como el coyullo trovador pasa un verano cantando Pobrecita la tortuga vivir triste tantos años Segunda ¡Atristito! 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 Cuando el vino de tu olvido, busque la macha en mi pecho A continuación vamos a hacer un tema que siempre nos piden en el pueblo Nosotros ya sabemos quiénes son los que nos piden Pero especialmente hay una persona que está media pachucha Y que queremos mucho, que es el pelo El pelo Sosa, que es el papá de Carlitos Y le vamos a cantar este chamamé que a él lo conmueve tanto Y a nosotros también De la Teresa y de Antonio Tarragorroz El cielo del albañil Y a nosotros también Allá cerquita del cielo entre los andanos Sentado como un tropero y la está mateando Igual como si estuviera en medio del campo Debajo de alguna sombra junto a un remanso Hablando pocas palabras Como un duende de acordeón Estirando un chamamé Le estremece el corazón Y hasta le parece andar Que si suelta un sapucay Los peones le han de oír En la estancia del paraíso No, 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 no Al verlo así me parece que anda tropeando Con su compadre en medio del albañil Con su compadre en la landa Con su compadre en medio del albañil Con su compadre en medio del albañil Con su compadre en medio del albañil Estás tanto al escuchar Por la radio un chamamé El remontan sapucay Es un modo de volver Hola, bueno Quería agradecerle por la invitación Espero que tengan una buena noche Voy a dejar un hermoso chamamé Un hermoso chamamé brasilero Que se llama Amanecer en Campo Grande Y bueno, quien les habla, Miguel Galeano Muchísimas gracias Y hasta la vuelta Y bueno La execución ¡Gracias! 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 Bueno, despidiéndome de todos ustedes, les quiero entregar otro tema. Con Franco habríamos preparado otros dos temitas distintos totalmente, pero bueno, en esta ocasión les voy a dejar este temita de Jorge Rojas para todos ustedes y desde ya les vuelvo a decir muchísimas gracias por dejarnos estar aquí en este espacio. Me dices que te vas, y que voy a estar bien, que nada pasará si tú me faltas, que las cenizas que nos deja un gran amor a todas por igual, las cura el tiempo, que voy a acostumbrarme a vivir sin ti. que te voy a olvidar, en un suspiro, que nada es para siempre y que pasará, que cuando salga el sol, ya te habrás ido, no voy a acostumbrarme a estar sin ti. Te extraño y todavía no te has ido, no hay forma de olvidarte para mí. Tú eres como el aire que respiro, no sé cómo voy a vivir sin ti. Dejando atrás lo que más he querido, no hay forma de olvidarte para mí. Tú eres como el aire que respiro, no hay forma de olvidarte para mí. Me dices que te vas, y que voy a estar bien, que nada pasará, si tú me faltas, que las cenizas que nos deja un gran amor, a todas por igual, las cura el tiempo, que voy a acostumbrarme a vivir sin ti. Que te voy a olvidar, en un suspiro, que nada es para siempre y que pasará, que cuando salga el sol, ya te habrás ido, no voy a acostumbrarme a estar sin ti. Te extraño y todavía no te has ido, no hay forma de olvidarte para mí. Tú eres como el aire que respiro, no sé cómo voy a vivir sin ti. Dejando atrás lo que más he querido, no hay forma de olvidarte para mí. Tú eres como el aire que respiro, como vivo sin ti. Cómo vivo sin ti. Cómo vivo sin ti. Cómo vivo sin ti. Cómo vivo sin ti. Zambita para un sen, Para vos, Ramoncito querido. Cuántas veces quise yo llorar, no he podido, no he podido Corazón, yo no sé lo que te han hecho, ¿para qué seas tan sufrido? Corazón, yo no sé lo que te han hecho, ¿para qué seas tan sufrido? Cuántas veces yo me desperté, soy osando, soy osando Porque en sueño yo miraba a mi madre, que a ella me estaba esperando Es por eso que mi canto tiene mezcla de rara tristeza Porque en él vive una esperanza cierta, que lleva mi alma despierta Porque en él vive una esperanza cierta, que lleva mi alma despierta Ya no quiero que me expliques el porqué de tu partida El tiempo me fue explicando estas cosas de la vida No voy a gritar tu nombre como quien herido grita Ni colgaré tu recuerdo en esta pieza vacía Ya se llenará de rosas, de ternura, de alegría Cuando vuelva en primavera, un nuevo amor a la cita Por eso mejor no expliques, ni alargues la despedida Yo voy a hacerme de cuenta que no has estado en mi vida Te vas sin saber por qué, pero te vas y me dejas Y te sorprende que yo no sufra porque te alejas Te vas sin saber por qué, pero te vas y me dejas ¿De qué me sirve, de qué, querer entender tus cosas? Si en el jardín de tu amor, llegó el invierno a la rosa ¿De qué me sirve, de qué, querer entender tus cosas? Cuando cierres esa puerta, por favor, cierra la vía No vaya a ser que el invierno de afuera te haga volver Porque el amor a veces eso suele suceder Se oye mi voz, triste cantar Por un amor imposible de olvidar Noche sin fin, día sin sol Y en su latín me habla de ella el corazón Me sigue así, la soledad Me de morir, si no la puedo encontrar Rayo de luz, panal de miel Un lucero azul, ay, ¿cuándo te encontraré? Este gato yo lo bailo al derecho y al revés Y lo haré repiqueteado pa' que así lo baile usted ¿Cómo baila con su china? Este negro Córdoba es Benichina Pa' acá, otra vuelta pa' allá No miré para atrás que perdí su compás Te voy a demostrar cómo se hizo a patear Con mi facilidad, mira qué calidad ¿Quién le pone la tapita? Está pateando este varón Allá voy otra vez, está pateando mejor Esta vez te lo haré repiquete Un dedito, pasito pa' acá, otro paso Pa' allá, taca, 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 sin perder el compás Yo le paso la escobita Hágame la caridad Y hay pasado china linda Quién te ha visto y quién te ve Reboleando la pollera No baila y nada también Y le debo la segunda A este gato Córdoba es Benichina Pa' acá, otra vuelta pa' allá No miré para atrás que perdí su compás Te voy a demostrar cómo se hizo a patear Con mi facilidad, mira qué calidad Y le pone la tapita Está pateando este varón Allá voy otra vez, está pateando mejor Esta vez te lo haré repiquete Un dedito, pasito pa' acá, otro paso Vaya, taca, 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 sin perder el compás Yo le paso la escobita Hágame la caridad Este gato yo lo bailo al derecho Vamos a hacer otro tema La Flaca En la vida conocí Mujer igual a la flaca Coral negro de la pana Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día Dice que hacia el hambre engaña Y cuando cae la noche Y cuando cae la noche Baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar Y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Moje en mis sabanas blancas Como dice la canción Como dice la canción Recordando las caricias Que me brindo el primer día Enloquezco de ganas De dormir a su ladito Porque Dios que está flaca A mí me tiene loquito A mí me tiene loquito Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Por un beso de ella Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Soy un chico de la calle Camino la ciudad Camino la ciudad Con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy Cortando cadenas Estoy creciendo Contra la miseria Y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa Y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande La estrella de rock a rock Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el dolor? Soy casi condenado a tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo fue enseñado Generaciones tras generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar, soy el sueño de mamá y papá Yo no les puedo fallar ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el dolor? ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el dolor? ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el dolor? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor?